Muy buenas a todos, segundo capítulo de RAF Bueno, he ampliado un poquito la balsa Os cuento así novedades, ¿no? He ampliado un poquito la balsa Tengo ya la comida gestionada, más o menos Como veis aquí ya tengo pececillos, que por cierto tengo la caña de pescar Que se me va a acabar en breves Ya he aprendido a gestionar lo que es la pesca Con coger recursos que vengan por aquí cerca Es... simplemente se puede Compatir, es compatible, ¿vale? Compatir no, es compatible, sin más Se puede hacer las cosas a la vez, tú puedes ir y lo que te venga a mano Vas cogiendo, con lo cual No pierdes el tiempo mientras pescas Así que, ni tan mal, ¿eh? ¡Pum! Un pececito con los otros Y ya está, y es así Y mientras pues lo vamos poniendo Y vamos cazando, y vamos pescando Y vamos haciendo cosillas Bueno, eso no es otra caña de pescar, así que vamos a hacer otra Porque en el día de hoy quiero avanzar con más cosillas Eh, cuerdas, necesito cuerdas Cuerdas Para una caña De pescar Vale, seguimos cogiendo cosas, seguimos lidiando con Fulgencio A ver Ahí estamos Vale, he hecho otro baúl Porque el primero lo tenía petado básicamente Porque con plano de receptor Plano de antena Plano de receptor Me dan un montón de planos de receptor y de antena Es increíble Receptor y antena Que por cierto Si los saco de aquí Y los meto aquí Me imagino que son lo mismo Y con aprender uno me vale Que es lo que me los pasaba la última vez Pero bueno Eso me lo quiero llevar que me interesa Que de esto nunca se tiene Ojito Vincamos aquí Vamos corriendo aquí a la esquina Lanzamos Y nos llevamos el barril Sí señor Qué buena, qué buena Ojo, espera que vamos por aquí Lanzamos Y nos llevamos las tres Vamos Ojo Espera Espera que viene Fulgencio Vaya estamos Ya estamos Venga Ala Ya está Ya Ya me ha dado el bocadito del día Si es que no hay día Que no me dé un bocadito El menda este macho Bueno vamos a ver He visto que tengo aquí por ejemplo patatas Como veis aquí justo en el inventario Que me acaba de salir ¿Qué haces crack? Si lo que quiero es que te comas el pescadito Ahí Vale Eso por un lado Cogemos este barril Mira otro plano de antena que me dan Pues nada De gratis Así que como no dan tantos planos de antena y demás Lo que vamos a hacer es empezar a ampliar Vale Vamos a empezar a dejar cosas Es que no puedo parar Empiezas a coger cosas y no paras tío No paras ¿Cómo vamos de algo? ¿Vamos bien? Pues venga Le damos un traguito Dejamos haciendo esto Y esta es la mecánica Ponemos tabla Cogemos pez Ponemos Quitamos Cogemos plástico Enganchamos aquí Enganchamos Si falta hay que lanzar al gancho Pero bueno es lo que tenemos Vamos por aquí Pan y pan y así Y no paro Y no paro Dios para Bueno el caso es Que tenemos Primero el martillo Que el martillo es el único que no No Ponte 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 Vale He hecho una tabla en este lado Cuidado Fulgencio Y otra aquí Porque normalmente es las que suele venir A atacar siempre Normalmente No No da el caso siempre Pero si yo pongo un par por aquí Y otro par por aquí Significa que ya me puedo venir Y gastar menos de gancho Y coger más cosillas ¿Vale? Eso por un lado Vale Esto por otro Venga Paro Paro ya Paro ya Porque si no No paro No paro la vida Me dan otro Pone la antena Vale Venga No puedo soltar esto Paro la antena Ala Fuera Ala Sigue Que te lleve otro por ahí al mar Bueno entonces Tenemos que empezar a investigar cosillas ¿Y qué vamos a hacer? Mira tenemos un hacha de piedra Que lo voy a dejar hecha Vamos a hacer un par de cuadras más Porque el hacha de piedra Nos vendrá bien en un futuro Esto aquí Esto aquí Vale Este pet lo ponemos por aquí Lo vamos a dejar calentándose Vale He visto que por aquí A ver que teníamos una bota Si no recuerdo mal En alguna ocasión Nos han dado una bota ¿Verdad? Ah Uy Este de aquí Si es que estás 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 que te he machacado Podría ir a quitarte tu carne Y comérmela Pero me da miedo perder el barco Así que De momento te vamos a dejar Ya cogeremos más confianza Más adelante Bueno Pero durante un rato No nos va a molestar Fulgencio Que quiera que no Pues se agradece Entonces A lo que íbamos Estamos a con la bota Esto aquí ha pasado Esto aquí Ok Estamos con la bota Que la bota por ejemplo Si la ponemos tal que aquí Yo creo que Se puede plantar una patata ¿No? ¿Aquí se puede plantar? Sí señor Se puede plantar Y si yo cojo Un poco de agua Y la echo aquí Necesita agua potable Ya estamos Pues ahora Cultivos Vale Pues ahora necesito Pues para mí Y para el cultivo Y que me haga patatitas Eso por un lado Eso es un pequeño detalle Por un lado que teníamos Vale Luego por aquí tenemos El macetero pequeño Vamos Vamos a lo A lo grande ¿No? Un macetero pequeño Tal que a Aquí ¿Aquí o dónde? ¿Dónde pongo el macetero pequeño? Vamos a ponerlo aquí Ya veremos a ver Cómo lo hacemos Vale Esto lo aplicamos Tenemos más peces para calentar Este no me cabe ¿Vale? Este tiene que ser Ojo Carne cruda de tiburón O sea que al final Se ha quemado un cachito de tiburón Y al final no lo llevamos Vale Y aquí teníamos patatas ¿Verdad? Esto es remolacha cruda Y esto son patatas Vale Pues vamos a ver Con las patatitas primero ¿No? A ver Plantar Plantar Y plantar A lo que necesitamos El agua potable Ok Seguimos cogiendo Ahora gastamos mucha más madera Claro Visto lo visto Y ole por ti Ole por mi Y esto me lo como Y me da un poquito más Vale Bueno Vienen muchos bidones ahora Que no está nada mal Nos van a venir fantástico Mientras hace eso y demás Ok Bueno pues mira como La planta va creciendo Vamos a tener ya patatitas también Que cuando tengamos unos buenos cultivos Pues no nos hará falta pescar tanto Que habrá que comer un poco de todo ¿No? La vida tiene que ser siempre equilibrada Entonces Ahora la cosa es que Como tenemos una vela Lo que podemos hacer es Necesito maderas Necesito maderas Nos hemos quedado sin maderita En un momento dado ¿Cuántas maderas hay aquí? Uno de madera solo Pues nada No está mal Voy a ver si está mejor Pero bueno Primero este Vale Un plano de antena Ya estamos con los planitos de antena Ojo Puedes haber cogido los dos También te digo Vale Este por aquí Vamos a ver si cogemos Estos Que ahora llegamos más lejos No sé A ver si cogemos los dos de una Ojo Pues no Ni de una Ni de nada Un poquito más adelante Vamos Dos tablas Me ha dado la última Y esta me ha dado una tabla Bueno en serio En serio ¿Vais así con las tablas? Ya tenemos ocho Vale 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 Entonces ¿Dónde ponemos la vela? Yo creo que la vela La podemos poner Aquí Vale Y ahora ya trincamos esto de aquí Y ya nos vamos a poder ¿Para qué? ¿Para qué? Con la mano Si es que la coges con la mano Crack Eso es Eso es Con la mano todo Con la mano todo Bueno eso se nos ha escapado Venga Ahora corremos de un lado a otro Y cogemos todo con la mano Fácil y sencillo Y el ganchito nos dura Un poquito más Más madera Más madera Esa Bueno Ahora vamos a ver un poquito Que tanto correr Me está dando sed Fuf Vale A ver Bebé No sé si es agua potable ¿No? Esperemos que fuese agua potable Ok Vale Ponemos agua por ahí Ponemos un par de maderas Que esto se termine de hacer Que esto le cuesta hacerse No te he cogido Ojo Barrilillo Barrilillo Para mi todillo Ole Ahí lo tenemos Uno de madera No es que nos estén dando Mucha madera ahora mismo Esa es la buena Esa es la buena Vale a ver ¿Por dónde íbamos? Esto No No A ver Prefiero que me dejes Los planos Tío Los planos Estos Voy a hacer la mesa ya Vale a ver Esto nos podemos comer uno ¿No? Aquí te guardo la otra patata Y la remolacha Eso es Y esto que Y el pez este Que aún no te puedo hacer ¿No? Pues listo Vale Esto Así de momento Ok Bien guardadito Vale Entonces tenemos Que aquí Vamos a poner esto A ver Abrir Cerrar Vale Con la S Se abre Se cierra Para ir a cualquier lado En cuanto veamos Un sitio que se pueda ir Ya vamos a ir para allá Luego tengo Esto también Vale Que la puedo poner Aquí delante Y aquí detrás ¿Por qué no? No Pues no Tiene que ser Para allá Pues para allá Venga allá al lado Es de un solo uso En cuanto tiene el cubo No lo puedo subir Así que ni tan mal Vamos a coger un plástico Ahí lo tenemos Vale Entonces tenemos Que las plantas están creciendo Tenemos dos baules Tenemos a Fulgencio Que ya ha vuelto Se ha tomado un respirito Pero ya ha vuelto Nos hidratamos bien Seguimos llenando Ponemos tabla Vale Entonces ¿Qué más cosas tenemos por hacer? La taza la tenemos La parrilla la tenemos El macetero pequeño Lo tenemos O sea que la comida Ya empezamos a gestionarla La cama nos hace falta Mesa de investigación Necesitamos una tabla más Ni tan mal Vale Mesa de investigación Elaboramos Y ahora Cogemos Vamos a coger Estas tablas de aquí Si podemos Bueno Esa no podemos Esa sí, ¿no? Esa Ojo Ojo ¿En serio? Menuda tangada Loco Vamos, vente para acá Ahí está la buena Ahí está la buena Uf Vale Cogemos Cogemos Madre mía ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Estoy un faller, niño Estoy un faller Y vamos a poner La mesa de investigación La vamos a poner Así para que ocupe menos Bien pegada Ahí está Mesa de investigación Por Dios Ya puedo poner los planos Estos, tío Un plano Investigar Ahí ya está Ya tengo algo investigado ¿No? Imagino que es la antena La otra Hay un montón de cosas Como habéis visto ahí Para poder ampliar Aprender Y demás Entonces vamos a ver Si va a base Todo de planos Que ya no me acuerdo Un hacha Necesito una tabla simple Yo puedo poner aquí papel Investigar Ah Vale, vale Es verdad Funcionaba así Ya has investigado Todo lo que podemos hacer Con palmeritas Entonces yo pongo una cuerda Investigar Yo pongo un plástico Investigar Pongo una piedra Investigar Pongo chatarra Investigar Pongo carne No, carne no Carne solo para comer Ojo gaviota He visto la sombra De una gaviota ¿Qué ocurre con la gaviota? Que se vienen a comer Nuestras cosechas Así que hay que estar atentos Para que no se las coman Vale Más madera Que me he quedado sin ella Un poquito de plástico Esa es buena Esta no llegó por aquí Ojo ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Tú ven aquí Que te voy a trinchar Como un pavo Verás tú Mira cómo iba a comerse La comida, eh El pajarraco ¿Cómo se iba a aprovechar? En gaviota Se supone que hay Tierra cerca, ¿no? Pues en este juego No, nos engañan Es un bulo De que las gaviotas Ahí están cerca del mar Están cerca de la tierra Eso es mío Eso también Eso también Bueno, pues ya tenemos Un montón de cosas A ver qué nos queda por meter Una tabla de madera Nos queda por meter La investigamos Entonces vamos a ir aprendiendo A ver Cosas sencillas Y fáciles Y poco a poco Clavos 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 Tuerca y tornillo Ojo Fulgencio Estate quieto Estate quieto Fulgencio Ya estamos Ya estamos Ya estamos Vale, no vienen bidones, ¿no? Creo que más me interesa ahora mismo No, posible Bueno, viene uno por ahí Se puede investigar A ver Esto se supone que sí Ojo Cultivar Cultivar Uh, vale, vale Esto ya no puedo recoger Cultivar 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 Y ya tenemos patatita Y por cierto Las patatas se pueden asar Colocar patata cruda Vamos Vale, vale Pues ya tenemos un tipo de Cuidado Fulgencio Que estás tú Mira, mira, mira Va muy rápido Ojo He fallado No puedo ser No puedo ser Está muy activo Fulgencio Esta noche Vale Entonces Vamos a ir aprendiendo cosillas ¿Qué nos interesa aprender? Bueno, tenemos mesas Cultivo ¿Esto qué es? Un farol Para alumbrar por la noche Flecha de piedra Pero tengo el arco Si no tengo el arco No me interesa la flecha de piedra Vale, necesito meter tornillos Tornillos puedo hacer Un clavo Elaborar un clavo Hacemos aquí Investigar Todas las cosas con clavos Perfecto Estamos ampliando ¿Qué es esto? Un alto horno Una hamaca Macetero grande Parrilla avanzada Necesito Tornillos Ah, ya me acuerdo Donde se cojan los tornillos Una batería Con objetos eléctricos Terreno de gas Desalinizador avanzado Que para esto necesito Cristal Un nido Necesito una almeja gigante Bueno, bueno, bueno Todo lo que hay aquí, ¿no? Ah, las botellas Pero necesito plástico vegetal Vale, vale, vale El arco Plástico vegetal Había anclas Antena Bueno, bueno Hay mochila y todo Bueno, bueno, bueno Qué de cosas Qué de cosas hay nuevas Vale Entonces Vamos a empezar Por lo básico Que podemos hacer ¿Esto qué es? Un cubo Simple pero extremadamente útil Vale Pues aprendemos el cubo Luego Le echas de piedra Sin el arco Un poco Ah, esto Vale, de momento Vamos con eso Uf Vale Vamos a coger madera Que acabamos de dar Con el kit de la cuestión De De Ojo Ya estamos No A ver Que viene Fulgencio Sube para arriba Vale, vale, vale Esta vez no vas cazado Fulgencio Ja, ja, ja Ya aprendemos a manejarlos Mírali Mírali Cómo venía, eh Cómo venía Lensias Ya jugaremos contigo Fulgencio Tranquilo Eso por ahí Eso por ahí Eso por ahí Vale Entonces Eh Se supone que al aprender Aquí Un cubo Vale Hazte un cubo Y averiguamos para qué sirve Esto qué es Receptor Eh Receptor Receptor Investigar Vale, tenemos un receptor también Vale, empieza a llover Hay que empezar a hacer Una doble altura y demás Pero para eso Vamos, el tubo este Para qué sirve El tubo Me genera dudas El tubo El tubo de momento No me sirve A ver Receptor 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 Antena 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 ¿Hemos aprendido O no? Investigado Bueno Receptor Ya lo he puesto Que es el de antes ¿No? Eh Fuera Y fuera Venga Ahora Desaparecer por el mundo ¿Cuánto nos da una patata caliente? Vale No nos da mucho ¿Eh? Así que vamos a poner más Aquí vamos a poner Uno de estos Aquí vamos a poner Más patatas La vamos a poner ¿Me la he bebido? No me he echado Venga Esto por aquí Esto por allá Ah Esto Hay marejada ¿Eh? Hay marejadilla Vale Bueno Pues ya tenemos hecho Un montón de cosas Hemos investigado Otro montón de cosas Y más que vamos a investigar Pero de momento A ver Ahora cuando se haga esto Tengo que ponerla en la pequeña Y que siga haciendo esto Vamos a ir Calentando patatillas Y del otro Vale Esto me lo voy a comer Que seguramente me dé más carne Eso es Eso es Eso es Verter líquido No sé si era potable o no Pero me lo he bebido Ahí vamos Lo dejamos por ahí Vale Ya está Vale Bien 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 Va bien Va bien Se me ha escapado uno de esos Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque aquí tenemos otro Uff Vale En el horizonte no aparece nada O sea que en el capítulo En el otro anterior Que nos aparece un montón de cosas Que no podíamos ir Si no Nada Aparece Y ahora que podemos ir No aparece ¿No? Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya está Fulgencio aquí dando lo suyo Fulgencio Estate quieto Ahí va A romper Tengo que hacer otro Vale Otro Ok Y el hacha El hacha que lo tenemos aquí En plan Standby Para lo que pueda ser menester Oh Tengo aquí para comer Bueno 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 Hay que hacer una caña de pescar Con la que tengo hecha Ahí en el inventario Perfecto Vamos a beber Otro poquito Llinamos Colocamos Y reparamos Bueno Pues yo creo que hasta aquí El episodio de hoy Puede ir bien Me dedicaré ahora Ah bueno Espérate Es que No lo he enseñado Que es la que voy a liar ahora A ver A ver A ver Aquí Salabre Necesitamos Tablas Y muchas cuerdas Voy a hacer una Para que veáis Como funciona la historia Esto nos requiere Muchos materiales Pero Lo bueno que tiene esto Que por ejemplo Yo lo pongo aquí Entonces Todo lo que pase Por ahí cerca Bueno Si pasa justo Por este cuadrado Se queda atrapado Y puedo cogerlo Más tarde Sin problema No lo pierdo Así que Lo que tenemos que hacer ahora Es alargar esto Todo lo posible Construir Muchísimos salabres Y así empezaremos A tener Materiales Más que de sobra Esto es lo que nos da La vidilla de juego Si señor Si señor Y necesito otro ganchito Necesito otro ganchito Para mi Yepa Y te trinco Ya está Lo tengo Lo tengo Madre mía Ahora si que si Esto ya si que va a ir Esto ya si que va a ir A tope A ver Ya se me ha roto A ver si se engancha ¿Ves? Ahora se ha quedado enganchado ¿Dónde está? Se queda Todo lo que pase por aquí Se queda enganchado Con lo cual No nos hace falta Usar el ganchito Simplemente Hay que tener cuidado De que el tiburón No se lo coma Y todo va Perfecto Así que ahora Lo que me voy a dedicar Es a conseguir Muchos materiales Pondré un montón Para en el siguiente capítulo Avanzar lo máximo posible Y que sean más dinámicos Y entretenidos Así que espero que os haya gustado Y en el próximo Más Adiós Chao Ahí va Espera, espera Tengo que repetirlo ¿Ven? Me engancho ahí Es una de Así Adiós Chao, chao Que locura Chao